Captan en vídeo al pasajero de una moto llevando una bicicleta por la carretera en Murcia. Comenzamos con el vídeo. Y es que a través de las redes sociales, más concretamente a través del perfil de Twitter de Social Drive, se está difundiendo un vídeo donde se puede observar el momento exacto en el que el pasajero de una moto lleva una bicicleta circulando por una carretera de Murcia. El vídeo en cuestión comienza en un semáforo en rojo, donde se puede observar a la motocicleta amarilla y al pasajero sentado en la parte de atrás y sujetando la bicicleta por el manillar, hasta que el semáforo se pone en verde y entonces comienza el recorrido, recorrido que es grabado por uno de los conductores. A primera vista parece que la bicicleta está en perfecto estado, por lo cual pueden haber ocurrido varias cosas. O que el que va en la bicicleta se ha cansado y le ha pedido a alguien que le lleve a casa, o simplemente que han ido a recoger una bicicleta. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.